Tu cielo es una canción de alegría si sentí que tus bellas, la respiración, la sonrisa de tu pueblo. Siento el palpitar, te alegré mi pecho, bellos sones de mi tierra llegan con el viento, emociones van, dulce mi lamento, y en tu luna currambera bailan mis recuerdos. Y una suave brisa, llena el firmamento, de estrellas y luceritos que alegran mi pensamiento, y ellas... ¡Y llegamos de nuevo! Tu cielo tiene un encanto, se oyen pintos y sirenas, se alegran mi corazón, es noche barranquillera. Tu cielo tiene un encanto, adornado por estrellas, llenan de magia y folclor, a mi noche currambera. Tu cielo tiene un encanto, se oyen pintos y sirenas, se alegran mi corazón, es noche barranquillera. Siento la alegría en la calle, voy buscando a mi morena, que en la noche se prendió, con templetes y vermenas. Con sabor a bananas. Añoro tu navidad, ver a los niños contentos, la fiesta de carnaval, que me trae lindos recuerdos. Quisiera viajar, con mis sentimientos, en una noche de cumbia, rimo y movimiento. Echar a volar, mis penas al viento, y al compás de tus palmeras, cantarle a tu pueblo. Y una suave brisa, llena el firmamento, de estrellas y luceritos, que alegran mi pensamiento. ¡Yepa! ¡Ale, ala, ala, ala! ¡Oye, Colombia! ¡Ale, ala, 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 ala! Yo siento en mi canto, tierra de mujeres bellas, que al ritmo de mi tambor, van moviendo las caderas. ¡Y este es el sabor de mi tierra! ¡Ale, ala, 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 ala! ¡Vamos a la calle, champé! ¡Ale, ae! Pero que baila, baila y goza con este rico bebé. ¡Vamos a la calle, champé! ¡Ale, ae! Que van a darle de un tumbao como el que le gusta a usted. ¡Vamos a la calle, champé! ¡Ale, ae! Que si a usted le gusta la fiesta, ¡vamos a la calle, champé! ¡Ale, ae! ¡Vamos a la calle, champé! ¡Ale, ae! ¡Ya, eh! ¡Ya, eh! Con la mano y con los pies. ¡Y me voy!